Esto sí es amor. Saluden a la princesa Vanelope, la reina de la comodidad. Elisa, ¿verdad que estaría padre tener un castillo como ese? Sí. ¡Ay, tocaron el timbre! Elisa, metes el castillo confisco entre las princesas de Disney. Sí, ya lo vi, pero no me jales. Hay que meterlo. Mira, Elisa, aquí está el punto donde salen dos de mis sientas. Sí, mira, aquí está el sillón donde se van sentadas todas las princesas. ¡Pues hay que abrirlo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué bonito! Aquí están las princesas acostadas y aquí tiene una rana, aquí hay unos pajaritos, y aquí también, y una pizza, y aquí hay un sartén. Y aquí hay un cuchito, y aquí hay una ardilla también. ¡Guau! ¡Mira, el balcón es de oro! Mira, ahí en esta ventana estaba Vanelope. ¡Sí, cierto! Mira, aquí hay un pajarito, hay que comérnoslo. No, ¿qué tal si es de alguien? ¿Y si tocamos la puerta para ver si hay alguien? ¡Hola, chicas! Bienvenidos al castillo Coffee Squad Princesas de Disney. ¿Quieren conocerlo? ¡Sí! ¡Pues vamos! Chicas, ahorita las otras princesas no están, así que yo personalmente les daré el tour por nuestro castillo. Bueno, en esta habitación es donde nos maquillamos y nos ponemos súper guapas. Ahí tienen nuestro espejo donde podemos vernos. Arribita está nuestra lámpara de araña que está súper padre, chicas. Y pues ahí tengo un pequeño pedacito de pie para comérmelo mientras me maquillo. ¿Ustedes se maquillan, chicas? ¡Un poquito! En esta habitación tenemos un armario, una mesita para comer y también tenemos un sillón donde nos sentamos a leer. ¿Quieren ver qué hay dentro del armario? ¡Oh, miren! Aquí es el traje de Blancanieves. Y también están sus botas y su manzana envenenada. Chicas, ¿les gustaría que me pusiera el traje de Blancanieves? ¡Sí! ¿Cómo me veo, chicas? Yo creo que te ves muy bien. Sí, ¿verdad? Me veo súper bonita. Pero mejor hay que dejarlo ahí porque ya no tardan en llegar las princesas. Bueno, chicas, pues eso es todo lo que tenemos en el primer piso. ¿Qué les parece si vamos allá arriba? ¡Sí, vamos! ¡Ay! Llegué bien cansada acá arriba. Lo bueno que tenemos un cómodo puff para descansar. Bueno, chicas, este es el área más divertida de nuestro castillo. Aquí es donde nos sentamos a platicar, a cantar y a hacer muchas cosas divertidas. Chicas, aquí termina el tour de nuestro castillo Coffee Squad Princesas de Disney. Espero les haya gustado muchísimo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! Elisa, ¿a ti te gustaría vivir en un castillo de princesas? Sí, sería muy divertido. A mí también me gustaría. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Y gracias a Hasbro por patrocinar este video. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!